¿Va? Oye, no la... Oh, now my dreams Gonna hide your fleas Don't burn alone And just run Oh my dreams Won't hurt too close When you're本le, let you know about Stand as to the sun You're retarded ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!